Música Yo soy artesano, por debido de que mi papá me enseñó la hechura. La artesanía me ha hecho feliz en todo, porque lo que estoy, con eso he vivido, con la artesanía. Música Me encanta trabajar con esto, porque es un trabajo muy bonito y la gente me lo ha valorado. Llego a trabajarlo lo mejor que pueda y hacer cositas lo más bonitas, bien tejiditas, y que sean para el gusto de la gente. Música De nueve años aprendí a manejar el bejuco. Cuando yo estoy tejiendo me da como placer, me gusta, incluso todos los días trato de inventar algo nuevo, de producir algo mejor, de ir mejorando el producto. Música Siento que cuando yo tallo la madera, ella me ha tallado a mí también de manera espiritual, de manera artística. En estos troncos encuentro esa felicidad. Música La inspiración es la medida de nuestras plantas, la medicina, es nuestros ríos y nuestras cordilleras. Desde ahí estamos inspirándonos, trabajamos en nuestros tejemos, en nuestros diseños. Música La artesanía para mí es un aprender, un sanar. El macrame es algo fundamental en mi vida porque a través de él he podido construir la persona que quiero llegar a ser. Música Música Música